Un elemento fundamental cuando yo hago un lifting facial del levantamiento es el rejuvenecimiento con grasa. ¿Por qué? Porque siempre después de cierta edad vamos a perder parte de la grasa de la cara y más si se pierde de peso. Y esto genera un envejecimiento. Entonces por más de que levante la piel, por más de que ponga estas estructuras en posición, si no recupero el volumen que se ha perdido, no voy a tener el mejor resultado. Es por esto que siempre tomo una muestra de grasa, una pequeña liposucción en algún área del cuerpo y tomo una cantidad prudente de grasa para prepararla en estos transfers y generar nano fat o nano grasa. Esta, después de prepararla, vamos a tenerla lista en unas jeringas especiales con un volumen, una proporción especial y la pongo en la cara para recuperar, sobre todo en el tercio medio y en el tercio inferior, los volúmenes que se pierden con la edad. Si quieres saber más del rejuvenecimiento facial o si crees que requieres alguno de estos procedimientos, no se te olvide de dejarme las preguntas y consultar en Noara, Esencia de la Belleza.